Diego Rutz, Fiddle Padma, bienvenido a 100% Puro Reggae. El cielo se despeja, venimos cargando ideas nuevas, abriendo mentes en todos lados, transformando materia, viendo a pobres encadenados que viven en su tragedia. Ah, 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 son años de poca luz, son años de esclavitud, donde el hombre no piensa más, quiere riqueza y actúa mal. Paremos ya de tanto lamentar Es hora de cambiar De no sentarnos solo a mirar Sino a cantar y reflexionar Na-a-a-a-a Na-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Nuevas ideas 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 Nuevas ideas